Así son la onda, la otra vez o regresamos una cuando acabó el semestre Este... De hecho, hay un buen juego Nos podemos ir por las ramas Hablando de juegos, dude Es legal Sí, es legal, todo es legal Hay un buen juego que casi nadie conoce Es viejísimo, tal vez es porque es viejo Pero es muy bueno Para hacer LAN, party Bueno, para las LANs Se llama Soldat Soldat, me suena A ver, cuenta Es como... No es como Worm's World Party Sino que... O sea, es como un shooter Pongámoslo más simple de esa manera Es un shooter 2D Ok Tiene todos los atributos de todos los shooters Competitivos Donde puedes hacer deathmatch Captura de bandera Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es 2D Es parecido el estilo de juego Como a... A Worm's Porque, pues... Así se juega Worm's En 2D generalmente Pero... Está chido porque... O sea, los soldaditos Es muy rápido ese juego Y está bastante cagado Porque traen... Traen jetpacks y demás Y dan volteretas Y... Es muy divertido Cerrucharlos A morir Y te llevas viejo De hecho, ocupo como que 30, 40 megas de espacio Y... Y se juega bien chido Esas madres en LAN party Sí, voy a tener que... Considerarlo para futuras La party Aunque... Ya parte de mis amigos Se graduaron este semestre Y... Algunos otros se fueron De intercambios Se fueron en un grupo de intercambios Entonces... Eh... Va a ser un poquito... Complicado Pero... Teniendo en cuenta que es en LAN Sí se puede Pero también se puede jugar online Ajá Tengo entendido Se puede jugar online Entonces... Sí, o sea, podemos jugar online Y así Entonces sí... Me interesa Porque... Nos la pasamos jugando Este semestre Civilization 5 Oh, ya Sí Siempre mostrar la... La superioridad de... De tu raza Es más divertido De lo que uno pensaría realmente Ese y... Crusader Kings 2 O Kings Crusader 2 Es que siempre me confunden el nombre Crusader Kings 2 Sí CK2 Es un juego bastante bueno Las personas Tienen poco aprecio Por los juegos de... De gran estrategia Precisamente porque son difíciles de... De... Digerir De digerir Sí, es muy difícil empezar a jugar uno Porque... Es mucha información La que tienes que procesar Tienes que aprender muchas cosas Como... Aprender a jugar NetHack O... O... Doar Fortress Sí, de hecho Me presentaron otra vez Un buen... Este... Juego A ver si te suene Elysian No Ah, tiene otro nombre Bueno Pero es bastante... Es bastante bueno porque Ese juego de estrategia Generalmente en los... De estrategia Estilo... Advanced Wars Te dice Oh ya Qué unidades... Qué unidades son fuertes Contra qué Y en esta estrategia Te dan las unidades Te dicen qué propiedades tiene Pero tú no sabes Contra qué es efectivo Y lo tienes que averiguar Este... Sobre la marcha Ajá Es ese atributo así como Muy de NetHack De... De aprenderlo sobre la marcha Y también es interesante porque Es muy, muy extenso Este pinche juego Muy, 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 muy extenso En el sentido De los personajes Porque hay un montón de unidades Ajá ¿Sabes qué otro encontré que es bueno? Que es estilo así XCOM Pero XCOM viejito Porque el nuevo no está tan chido El nuevo... Sí... Tiene algunas mecánicas Que... Que no me agradan demasiado ¿Le agregaron cosas como Gears of War o qué? Eh... No... Sino que... Siento que tengo menos control Porque ahora nada más son acciones Ya ves que antes tenían Este... Unidades de turno Ajá Y las ibas gastando pues Adecuadamente Ahora nada más son 5 acciones Si mal no recuerdo Y... Puede ser este Catastrófico Tener nada más acciones Funciona un poco Diferente lo de... Lo de cubrirse Por ejemplo Cubrirse parcialmente No hace mucho paro Si no... Si te cubres parcialmente Es posible que maten a tu... A tu soldado Sí... Creo que solo puedes ahora tener Máximo 6 soldados En... En un campo de batalla Antes eran 14 Antes eran 14 Y era todo un desmadre Sí, un desmadre No, y aparte porque salen Un montón de aliens Sí Sí Encontré un juego Parecido Muy bueno Que es... Eh... Jagged Alliance 2 Oh... Jagged Jagged Alliance, sí Ah, muy bueno Sí Es muy bueno Es de... ¿Ya lo has jugado? Eh... No lo había visto nada más Eh... Sí tenía ganas de jugar De hecho aquí lo tengo en GOG Pero... También lo tengo en GOG Eso de las... Eso de las... Escuelas me mata Bueno, me mataba Porque... Ya estamos de vacaciones Pero... Sí, ya tengo que dar Todos esos juegos que no le di De hecho, lo único que jugué Estando en semestre Era... Dota 2 Jajaja Ese juego me relajó Machín O sea, todo lo que Tenía que ver con trabajo Escuela y todo eso Ajá Al último Lo único que quería hacer Era no pensar Y ese juego Bueno, a mí en lo personal Se me hace así como natural Entonces... Pues también En algunas ocasiones Jugué en ESO Pero no tanto como Dota Dota sí fue así como Todas las mismas drogadas Era jugar Al menos una partida Nice Yo estuve jugando a Spelunky Y ya logré llegar Al infierno No he logrado llegar Hasta llama Ah, demonios Yo soy bien newbie Yo he llegado Solo a la selva Sí, no Es... Es diferente Al original Y de hecho Ahorita va a estar Este... En descuento En Steam Así que... Mejor lo... Lo van este... Aprovechando Sí, comprenlos Muy bueno Ajá Y yo he recomendado Spelunky Y de hecho Se notan así como Muy escépticos Y cuando lo prueban Dicen No chingues Estaba bien bueno Este juego Y van y lo juegan Y se pierden ahí Sus maravillas Sí, pierden sus vidas En ese juego Sí, pierden sus vidas Ese... Jugué The Last of Us Y hubo Butthurt Enorme En cuanto comenté Cosas malas Acerca de Last of Us Porque se lo merecía Yo vi En Félix el Gato Sí Les digo Los fanboys Son muy peligrosos Son muy peligrosos Y más cuando no saben De lo que están hablando Porque Pues me comentaban Acerca de No, es que Las tomas cinematográficas Y la escena Y los personajes Son creíbles Y la verdad No Las tomas No eran tan buenas La historia No es buena Tiene un montón de De detalles Que lo hacen Este Que te hacen creer Que te están tomando El pelo Y los personajes También Es difícil Cree que se van Tan full retard En situaciones De ese tipo Y lo primero Que te dicen es No entendiste la historia Por ejemplo En Bioshock Infinite No entendiste la historia Por eso no te gustó Y les explicas La historia Con pelos Y señas Y siguen montados En su macho Y dale Por eso Más bien Ellos no entendieron La historia Y por eso les gustó O van a decir Que No te gusta Mayoras más Porque no entendiste Que Link está muerto O cosas así Que hablando de eso Yo ayer estaba jugando Call of Time Y tuve ese momento De full feels Estilo Katawa Shoujo Que solo Katawa Shoujo Es capaz de darte Oh rayos Si son Katawa Shoujo Esos feels Son muy fuertes Si No sé si has hecho esto Pero Cuando terminas Cuando terminas un templo Se supone que rescatas A un sabio Pero hay Existe la teoría De que en realidad No los rescata Sino que murieron Y trascendieron O que hicieron un ritual Y trascendieron A la A este lugar La ¿Cómo se llama? Secret Secret Realm Sí Ajá Eh Y que están Este Ayudándote En tu búsqueda Apaciguando el mal Rompiendo sellos Etcétera 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 ¿No? Entonces Ellos ya están muertos En tu mundo O sea Literalmente Ellos ya están muertos En tu mundo Ya no existen Y ya no van a volver a existir Y te lo dejan bien claro Eh Si lees las Las conversaciones Tal vez Algunos niños Si están viendo esto Porque me imagino Que debe haber uno o dos O menores de edad O personas que no hablan inglés Y O que no prestan Mucha atención A los O que no prestan Mucha atención A los diálogos De De Caín of Time Eh Los personajes Siempre te dicen Que Están felices De poderte ayudar De esa forma Porque pues No fueron capaces De derrotar Al jefe Al mal Y Por ejemplo Ruto Te dice Que Quería pues Tener una vida contigo Ser tu esposa Y Y Y Todo el Y Después de Declarar todo eso Dice Pero ahora sé Que es imposible Ya no te puedo Ofrecer eso Oh Los fils Los fils Y Hice el Hice el templo Del bosque Y Saria Te dice Siempre Siempre Seré tu amiga Pero lo hice Así pausado De manera Muy sospechosa Normalmente Antes de Accesar El templo del bosque Te topas conmigo Y te dice Tú me recuerdas A ese tipo Que conocí Hace siete años Eh Ve y busca A Saria Dile que estamos Preocupados por ella Etcétera 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 Te deja pasar Resuelve el templo Eh Te encuentras con Esta cosa Tan lamentable Pero no estás Seguro de que Ella Está muerta No No te lo dejan así Claro Nada más te dice Estoy aquí Estoy haciendo tal cosa Y Y este Siempre seré tu amiga Ahí Si tú vas y regresas Y hablas con Mido Este Mido dice Que Saria ya nunca va a volver Y es el momento En que te das cuenta De que Saria en realidad Está muerta O sea Mido te dice Entonces Saria ya no va a volver Nunca Y se agüita Y en ese momento Le dice Ella siempre estuvo Esperando a A A A tu yo De hace siete años Siempre lo estuvo Esperando En ese lugar Y Pues estaba Esperándolo ahí Si lo ves Si lo ves Podrías decirle Y se pausa Dice Ella A ella Si le gustaba Y se pausa Dice Puedes Puedes decirle Que ella Lo estuvo esperando Y que ya no va a volver Y también Este Que lo siento Por haberle dicho Esas cosas tan feas Cuando eran Hace siete años Podrías decirle eso También Obviamente El no te reconoce Pero Te dice eso Y nunca me había regresado A hablar con Mido Porque Me cae mal el cabrón Y Y este Y nada más hablaba La primera vez con él Pero nunca hablé Una segunda vez Con él Después de ser el templo Y leí eso Y Y los fils Los fils Habloraron en ese mismo instante Y empecé a hablar con todos Pero Parece ser que a Mido Es el único Al que le dices Que Saria ya no va a volver O sea No le dices Al Al rey Sora Su hija ya no va a volver No le dices Al hijo de Darunia Tu papá ya no va a volver O sea Ya no se los dices Y Tiene sentido Porque al final Está Mido Con el rey Sora Sentados Y ven los destellos Y están tristes Obviamente porque Perdieron a alguien Que querían mucho Si No sé No sé Qué opines Demones Son Son cosas que pasan Muy desapercibidas A veces La verdad yo Y cuando jugué Ocarina No me di cuenta De ello Yo lo único Que sabía De que Los necesitaba liberar Para llegar a Ganondorf Entonces Cuando uno llega A analizar Ese tipo de cosas Como que sí Da cosa Porque Bueno es que ya lo analizas Incluso Con otra mente Con otra Es como Es esa magia De los videojuegos Que te pueden dar Una perspectiva De primera O sea La primera impresión A lo que vas Y de lo que se va a tratar Tu experiencia Y cuando lo intentas revivir Te da otro sabor Que Lo complementa De alguna forma extraña Pero Siempre estuvo allí Como eso de Pues no sé Analizar O analizar los juegos Desde cómo fueron creados A De qué se trata La historia Por ejemplo Yo Este No pude haber digerido La historia De De Dark Souls Por mi cuenta Porque Pues está Es complicado No te la cuentan Es muy Es complicado Verlo a través de Pues los itens Tal vez a lo largo De todo el juego Y con los pequeños comentarios Que tienes Con los NPCs Te puede dar una idea vaga Pero Este Verlo así Como por ejemplo Lo que comentabas De la La Quilag Este Con su hermanita Dios mío Esas cosas son Esas cosas son Del demonio Muchos feels Sí Sí Para los que no están enterados Lo que pasa es que Quilag Y su hermana The Fair Lady Son hijas de Son hijas del caos De la De la bruja De Azali Y Cuando trataron De revivir La flama Para que La era de los dioses Siguiera Funcionando Algo salió mal Y La bruja Se convirtió En un monstruo Que es La cama Del caos Y sus hijas También Algunas Se vieron Afectadas Entonces Algunas Como ya no eran Aceptadas En ningún lugar Huyeron De Azali Y Se refugiaron En En el pantano En En Blighttown Se refugiaron Ahí Entonces The Fair Lady Como Es 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 una mujer Tan buena A las personas Que iban Envenenadas En Blighttown Que se estaban Muriendo Les absorbía El veneno Y las Y las Cuidaba Hasta que estaban Bien Era Una Una señorita De un gran corazón Para esas personas Tan desafortunadas Porque Solo Las Lo más Desagradable Lo peor De lo peor Los más Pobres Los más jodidos Son los que vivían En Blighttown Entonces Ella Les mostraba Esa compasión Y Y Quillag Se emputaba Porque decía Si les absorbes El veneno Te vas a morir Llegó a un punto En el cual Estaba Pues Muy delicada Ya De Fair Lady Muy Muy jodida Ya De absorber Tanto veneno De ser tan buena Con estas personas Que Uno tenía su culto De personas Que la adoraban Como si fuera Una diosa Pero estaba Pues Ya moribunda Y Para evitar Que muriera Su hermana Quillag Le robaba el alma A todo el que pasara Por ahí Que no fuera del culto Les robaba el alma Para dársela A su hermana Y siguiera viviendo Entonces Tú Vas bien cabrón Y matas A su hermana Que es La única cosa Que tiene De Fair Lady Que la está Manteniendo con vida Y cuando vas Y hablas con ella Cuando tienes El anillo De la bruja Sabes que De Fair Lady Te está confundiendo Con Con Quillag Tiene los sentidos Tan atrofiados Que Cree que está hablando Con Quillag Y que su hermana Sigue viva Cuando tú Cuando tú fuiste El que la mató Sí Es horrible Sí Pero sí Los videojuegos No necesitan Escenas Cinematográficas Música Orquestral Para contar Una cosa Tan delicada Y tan llegadora Como eso No necesitan Tanta elaboración Simplemente De una forma Ingeniosa De enlazar La historia Con Con lo que Hiciste en el gameplay Sí Un muy buen diseño Ay bueno Y ya Ya pasamos Por un montón De temas Entre videojuegos Y ¿Cómo se llama? Y Lo del Lo del Kickstarter Que No sé si viste Últimamente Pero También le están tirando Mierda Es una cosa Que no existe En esta comunidad Y que queríamos Hablar de ello Que es Las Redsutags Los Redsupurai Ah sí Esas cosas No existen Son del demonio Porque Yo creo que Se lo tomaría mal Digo No es como Si no pudiéramos Porque Sabes que incluso Nosotros Latinos Tenemos un humor Picante Desafiante Pero Es como Más crudo Lo podría comparar No parecería justo Pero lo podría comparar Con los Roses Con los Roses Que hacen En las Américas En Estados Unidos Este Si alguno de ustedes Está familiarizado Con este tipo De shows La farándula Donde Los mismos Tipos De la farándula Agarran A uno De sus Este Pues De los tipos Famosos ¿No? Y deciden Entre todos Echarle mierda Pero darle Oportunidad De que se defienda ¿No? Es un modelo De humor Que pegó allá Porque pues allá Es También incluso Hay cosas como Los stand-ups Que Que están muy bien Vistos O que más bien Son normales En ese Clase de comedias Allá Y Les digo que es injusto Porque en realidad No es un roast El que le hacen Los tipos de Red Supra Y a los Let's Players Malos Este De la comunidad Les pedir de ahí Sino que Es como un servicio Comunitario Para cagarse De la risa De Nada más De ellos Y No darle Chances De que se defienda Aunque si intenta Defenderse Creo que No tendrá Argumentos Porque Casi siempre Los que Hacen Red Supra Y Este Son Genialmente Malos Si Son Son tipos Que tienen Experiencia Que son geniales Hacen cosas geniales Y Cuando ves A estas otras Personas Que intentan Hacer Let's Play Pero de una Forma Horrible Entonces Te das cuenta Que no tienen Nada de malo Reírse De ellos Incluso De uno Porque En algunas Instancias Tal vez Pudimos haber Llegado A ese A ese punto Con lo que Estamos viendo En las pantallas Cuando vemos Un resto Por ahí Si Y realmente Son Let's Players Genualmente Malos A los cuales Les hacen Crítica Y abordan Los puntos Pues De manera Concisa Y ya después Empiezan a echar Carreta Que ese es El punto Principal Empezar a echar Carreta Pero debe De tener Un fundamento De por qué Le estás echando Carreta A estas personas Y la intención De estos dos Es que Se mejore Ese aspecto Porque De manera Implícita Hay Este Como especies De reglas De cómo Hacer Let's Plays Buenas prácticas Se les llama Había abordado Algunas En el En el otro podcast De jugando En tu idioma En el primero Acerca de Qué cosas Debían declararse En los Let's Play Para que No te la dejaran Caer tan feo Y obviamente En esta comunidad No hay algo Como alguien Que haga Un Let's Play Porque Es una comunidad Bastante Delicada Se lo toman Se lo toman Muy a pecho Se toma muy a pecho La crítica Además de que Como es una comunidad Pues relativamente Joven Relativamente Joven Las malas prácticas Están aquí Y allá Inclusive Las prácticas Que se tienen En En Let's Play De Estados Unidos O en otros Lugares Es muy diferente A las que se tienen Aquí Por ejemplo Una de las Cosas Que se ven Mal allá Es que Leas Los diálogos O las cosas Que están en pantalla Los letreros Instrucciones Porque El que está viendo Pues Perfectamente Capable Sin embargo Aquí En Latinoamérica Es un poquito Diferente Porque si juegas Algo en inglés Gran parte Del público Puede que No hable Inglés Dependiendo Del público Obviamente Entonces Tienes que hacer Un poquito De traducción Para que las personas No se pierdan Dentro de Lo que es La experiencia Del juego Exacto A menos de que Estés haciendo Un walltruck Entonces Pues no es necesario Incluso Bueno Hay técnicas Que si he visto Que las implementan bien Por ejemplo Si son subtítulos En español Simplemente E incluso Le suben Al volumen De la De la escena De la parte Este Que se está Proyectando Cuando se hace Una Cuando se hace Un cutscene Porque Incluso se ve Se ve mal Y se escucha mal Hablar durante un cutscene Porque no se entiende De nada A veces Este Le quitas Valor A la historia Que estás tratando De compartir Y además Pues si está en español El subtítulo Para que lo lees De O sea Para que diálogos Haces el intento De leerlo de nuevo A menos de que Estés haciendo diálogos Pero También es como Que medio raro Digo Yo estaba haciendo Un let's play Con diálogos Este No sé si recuerdas El de Barclay Si pero ese tiene Su Su excepción Porque Aquí en latinoamérica Si se usa mucho El hacer Este La parodia Si El hacerle parodia A los diálogos Y como mucha gente No interpreta Adecuadamente El idioma Inglés O no es capaz De interpretarlo Pues se presta Puedes hacer parodia Puedes declarar Abiertamente Que es una parodia Para que Las personas No se pierdan Se usa muy Ocasionalmente Los let's players Americanos Usan muy ocasionalmente Como Recursado De comedia Pero Acá si es una cosa De que Todo es de parodia Todo va a ser parodia Y vamos a hacer Burlar de este juego Porque también Es una forma De hacer Las cosas Diferente Para Evitar Este Ser Otro Let's play Más De X juego Que ya Hay Chorros Cientos mil Videos De él Entonces Pero es muy Difícil Digo Es que ya También La mayor parte De los que juegan O no leen Los diálogos Pero su otro Recursos De comedia Es gritar Y es algo Que no deben Hacer Demasiado O sea Está bien gritar Pero gritar Por alguna razón Natural Ajá Y no este No gritar Y decir Estupidez y media Porque si O sea De principio Si está bien Pero no creo que Bueno A menos en lo personal No creo que sea Un buen recurso Es como una Risa barata Eso Ajá Si hay otra cosa Que me choca a mí Son las facecam Detesto esas cosas Las odio Porque Realmente Yo no voy a ver A las personas Voy a ver el videojuego A veces ni siquiera Veo el videojuego A veces nada más Las escucho O sea No tengo No tengo interés En la cara que tengan O como la tengan O como reaccionan Me vale madre Y yo Vengo por videojuegos Vengo por Narraciones acerca De videojuegos Esa es Esa es la razón Por la cual Veo un video Inclusive cuando estoy Jugando videojuegos Con mis amigos No les veo la cara Rara vez O sea Estamos todos Viendo la pantalla Estamos en la pantalla Atendiendo El recurso Que De convivencia Que es el videojuego No sé que opinas A menos de que Estés Contando Crappie pastas Como Slowbeef Entonces Puedes usar Facecam Y hacer Este Cosas Bueno Es que Él lo utiliza Como recurso Complementario Del De Crappie Pasta Porque Generalmente Tampoco Hace Facecam Incluso Tiene videos Sobre En el Donde Hacer Facecam No es Lo mejor Que puedes Hacer Cuando grabas Un Let's play Sin embargo Estaba 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 Chido Pero Lo iba a usar Como un recurso Y hacía Un cuadro Pequeño Y nada más En los momentos En los cuales Necesitaba Expresar Algo Con emociones Corporales O enseñar Algo Ponía el recuadro O sea Lo ponía Nada más En ciertas partes Y ciertos momentos Como un recurso Visual Emocional Y eso Yo opino Que está bien Si Pero poner La cara Del tipo Cada vez Que juega Sobre todo Cuando están En cortos En comentarios Así como Dude What Dude Se quedan Embobados Es incómodo A menos Desde el punto De vista Del espectador Aunque hay quienes Que les gusta Ver nada más Al tipo Porque si Pero Es bastante Incómodo Pues ver Un let's play Sin comentarios Y aparte Con facecam Yo no entiendo Eso Si usted entiende Eso Descríbalo En los comentarios Por favor Haga servicio A la comunidad Aunque sea Este No sé Hágalo Yo no entiendo Yo no Realmente no Logro entender Eso Ah sí Y aún así Opino Que Esto del Eretu Purae Sería Algo Positivo En esta Comunidad Pero De qué Manera Pues Como Educación Porque La verdad Hay Personas Que Hacen Sus Let's play Y está Bien Se divierten Y todo Pero no Son Entretenidos No son Y siguen Haciéndolo Durante mucho Tiempo Y luego Se emputan Y sacan Su rage Con la Comunidad Porque No Los Ven Y Nunca Han Sabido Por qué No Los Ven Además de Que eso También aumenta La calidad Cuando sabes Cuando sabes Que alguien Te está Viendo Te comportas Cuando sabes Que alguien Te está Viendo Y te está Juzgando Te comportas Más que Cuando sabes Que no Te están Juzgando Entonces De hecho Me imagino Que impulsaría Un poco más La calidad De De las De las Cosas A mi Me gusta Últimamente Que Los Let's Play Sean Este Un poco Más Sobrios Al momento De La narración Y Del humor Y no Tanto Estar Gritando Al estilo PewDiePie Yo No soporto Ver Ni Cinco Minutos De PewDiePie No No soporto No No Ese tipo Yo no sé Cómo Diablos Le hace Para controlar Las masas Porque Hay muchas Personas Y Que me Dicen Y les digo Que diablos Habiendo tantos Buenos jugadores Y ves PewDiePie Comentarios Comentarios En este momento Empiecen a escribir Y van a venir Fans de PewDiePie Y les van a decir Que onda Bueno que me expliquen Digo No No tengo nada En contra del señor No veo sus videos No me agradan Eso es verdad Pero eso no es algo Que deba de quitarles El sueño Simplemente Tengo esa duda Y si alguien me puede contestar Estaría muy agradecido Inclusive Podría informarlo En algún En algún futuro Porque a la gente Le gusta Digo Veanlo como periodista De PewDiePie Yo solo sé que El tipo lo hace Pues con el afán De divertirse El mismo Pero lo hace De una forma En la que Es bastante ¿Cómo decirlo? No solamente ruido Es como molesto Al menos Este Como estamos acostumbrados A ver Let's play Porque Eso que hace Así lo titula ¿No? Y muchas veces Sobre todo Es que Si una comunidad Sabe Que hace las cosas Bien O que las hace Con Este ¿Cómo decirlo? Se me van las palabras Dude O sea ¿Saben cómo Reconocer un buen material De mal material Entre los propios Let's players No digamos La audiencia Porque la audiencia Ve lo que le da Lo que se le da la gana ¿No? Y uno que hace esto A veces se da cuenta De cuando Las personas No lo hacen Con esa motivación Este Y Está mal Porque le dan Otra Perspectiva Incorrecta De lo que realmente Se le explica Que no nada más Es gritar Y decir cosas absurdas Sino que se trata De algo más Y Lo que se lleva A la gente Al último Es la perspectiva Del más ganó Que en este caso Es PewDiePie Y duele San Este Duele en este caso Que se lleven Esa perspectiva Del Let's Play Que está totalmente Equivocada En En cuestión de Contenido Y de material Porque Va mucho más allá Y no nada más Es ponerse a gritar Incluso hacer facecam Para Según ellos Este Crear emoción Y Y decir que también Se asustaron Y ah que bonita Cara pusiste Cuando te asustaste Muy actuado ¿Verdad? Pero Creo que este La fanática Ya ves como es Y luego aparte No son Jorge Falcón Para andar haciendo Caras chistosas Si no chingues Eso déjense La Jorge Falcón Exactamente El problema Más que nada Es que ellos son La cara de la comunidad Exacto Son los que están Están representando Lo que Lo que posiblemente Uno hace Y la gente Se queda con la idea De que uno debe ser Exactamente igual Que esas personas La razón por la cual Pues suscriptores Se sienten con derecho De exigirte Que hagas cosas Etcétera Es precisamente Dieron esa imagen Dieron esa imagen De que así debe de ser De que eso es Lo normal Y No es algo Que deba de ser Este Pues una norma Establecida Tal cual Porque Personas hacen esto Por cuestiones diferentes El común denominador Es el gusto Por los videojuegos Y más que nada Por videojuegos Que le gustan A la persona Entonces Choca mucho Con esas prácticas Con esas prácticas Que la comunidad Acepta Y que nunca se pone A cuestionar Porque son un hecho Algunas cosas Vamos a empezar A hablar de cosas Que nos molestan Pero pues si quieres Vamos a hablar de Cosas que molestan En el let's plays Lo que me molesta Con los let's players Que lo hacen Por algo más Que diversión O que quieren crear Su propio Círculo Afectivo Entre el fanbase Y él Es ponerles títulos Eso me caga No sé por qué No sé qué Tienes que opinar Al respecto Sí, yo Yo no No me gusta Estar en ningún Ejército Ningún army Soy un pacifista Me gusta Salir al campo Y tocar mi guitarra ¿Por qué hacen eso tú? No entiendo ¿Quién les dio esa idea? Fueron los pinches Vloggers Sí Pero ¿Por qué diablos? Bueno Es algo que me molesta En fin Ya lo saqué Yo a veces le digo A las personas Poteescuchas aquí Pero Es en ánimo De Decirles Este Como televidentes O radioescuchas Que eso es un término Aceptado Y por ahí Escuché que Era Poteescuchas No sé Normalmente también Les digo señores O ustedes O etcétera ¿No? Porque no puedo Nombrarlos por Y tampoco quiero Ponerles un nombre Absurdo Sí Esos nombres Absurdos Se escuchan Muy ridículos Sí Exacto ¿Algo otra Alguna otra cosa Que lo haga rabiar Por cosas que hacen Sobre Let's Plays Que no hay suficientes Screenshots Let's Plays Latinos Ah es cierto Es que no hay un lugar Donde podamos Concentrar eso O sea No hay una No hay una comunidad Que desarrolle Screenshots Let's Plays Y son bastante fáciles De hacer Sí Muy muy fáciles De hecho Incluso hay software Que te puede ayudar A A captar No digamos Porque una Una técnica válida Es tener el video Y luego nada más Hacer el screenshot Pero es O sea Es como Trabajo de más Hay Hay este Software que te permite O sea Si tú quieres contar Una historia De un juego Mientras lo pasas Vas a tener que estar Al pendiente De tomar el screenshot Justamente en las escenas Que tú quieres poner En la historia Y Pues Hay software Que te simplifica la vida Haciendo el screenshot Automáticamente O sea Y tú nada más Agarras Los screenshots Que Obviamente tienes que hacer sesiones Porque Los screenshots Van a ocupar muchísimo espacio Pero Si Si hay software Que te facilita Hacer eso Yo incluso Este Intenté hacer algo así Con Dark Souls Un screenshot LP Solo que Es un desmadre Steam Para hacer un screenshot LP Si Porque No sigue una secuencia Lógica Y bonita Y Pues No es como tal El screenshot Este Como uno lo ve Bueno Como uno generalmente Ve los screenshots LP Que son posts Como blogs Que tienen texto Bastante Este Acumulado Y de repente ves La imagen que lo complementa ¿No? Y por qué no usar fraps Why no soyberg Por qué no soyberg O Si También Yo hice Intenté mostrarlo a la comunidad Como una opción En el de Ghost and Goblins Digo Si no lo han visto Si no han visto el let's play Pueden ver El último Creo que es el último episodio Digo Si no quieren ver Todas mis Locuras y desmadres Pueden ver el último episodio Que es el más informativo Que tiene eso Del screenshot Let's play Tiene así como una muestra De como Como describo Mi experiencia Con la última vuelta De De Ghost and Goblins Y El problema principal es Aparte de Del software Que a veces no se lleva bien Con la captura de pantalla Aunque si es más fácil Que capturar video Son las ideas Que tienes al momento De que tomas el screenshot Porque se te ocurre algo genial Se te ocurre algo genial Y Y tomas el screenshot Y ya después de rato Quieres escribir Y se te olvida Si 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 Entonces también tienes que Pues grabar algo O escribir algo Mientras estás haciendo Los Este Los screenshots Para Organizarlo Hay personas que cuentan Historias bastante interesantes Una vez vi un screenshot Let's play De Alpha Centauri Que es como un civilization Y cuentan Como Como si estuvieran En los noticieros Como si un noticiero Te estuviera contando Lo que está pasando En el mundo Estaba bastante Bastante coqueto E inclusive Tiene más Interacción Con las personas Porque Como esos Te puedes dar el lujo De hacer una edición Una semana Y hasta la siguiente O en dos semanas Hacer la siguiente Puedes Involucrar a las personas De una manera más sencilla En los comentarios Acerca de Como les gustaría Que escribiera Porque siempre va a haber Un espacio Entre lo que escribes Y que haces Los episodios A menos de que Lo tengas todo preparado Pero Creo que es más fácil Creo que es más fácil Que interactuar con la gente En un screenshot Let's play Que en uno Hecho en video Porque en video Siempre te gana La urgencia De seguirle Si aparte Creo que Alimenta mucho mejor La narrativa En un let's play Y como tal Ustedes saben Los que hacen Let's plays Que Mejora mucho La parte de la improvisación Porque Puedes tener una vaga idea De lo que vas a decir Cuando vas a grabar Pero no te va a salir Siempre así O te van a salir Las ideas Y de repente Las vas a complementar Con otras Y puedes irte Por las ramas Y en cambio Con el Pues el screenshot Te da tiempo de pensar Esa es la Esa es la más Este La ventaja más grande Que le veo Al screenshot Que le puedes mejorar Hasta donde tú quieras Y dejarlo como Pura comedia Si o sea Es tan bueno Es tan bueno Como el tiempo Que le inviertes Un screenshot Let's play En realidad Si Siempre Siempre Y es bastante No requiere Muchos recursos Si ustedes tienen Este Una máquina Pues Muy Sencilla Muy Muy humilde Pueden hacer Screenshot Let's play De una manera sencilla Sin problemas Sin problemas De Después Bueno dependiendo De la resolución En la cual tomen El juego Pero Pueden ahorrarse Mucho espacio Pueden Hacer Tener varios Almacenarlo Es fácil Respaldarlo Es fácil Si Pueden tener Su blog Ya sea Dominio comprado Y O en Blogspot Y tener Pues lo que ustedes quieran Cuando ustedes quieran Y como ustedes quieran Inclusive pueden hacer Dinero de eso Y eso si lo considero Como que algo más Más digno De monetizar Porque La razón por la cual van Es por la historia Que estás contando No por el Las este Los screenshots Son una mera ayuda visual Exacto Si Si Entonces si es Pueden Pueden considerarlo Igual y Ahora nos empezamos A decantar Por algo así Aunque No lo sé Diego La cultura De lectura Es Es complicada Por ejemplo Aquí en México Es muy complicada Ya ves que Están este Que la promocionan mucho De lean 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 Y a la gente Le vale verga Y dicen Vamos a la esquina No leer como los hombres Ay huevo Si Entonces si Es una Es una cosa Muy Muy difícil Inclusive también Tener este Fanáticos De este De este desmadre Razón por la cual Los juegos de rol También son un Son este Poco apreciados En este país Si Es que Los roles Es complicado Por su propia naturaleza Y Yo creo que la gente Tiende a A A no Complicarse la vida Demasiado Entonces cuando ven Que algo es complicado Se alejan de ello Por eso No se enteran De lo De lo sabroso Que puede ser Jugar algo así O juegos Que requieren Experiencia Que se acumula Con el tiempo No que Es demasiado fácil Como un Kirby Epic Yarn Si Y pues a veces Son mal vistos Por la gente Que no No comprende Ese tipo de cosas Es realmente freaky ¿Verdad? Si Recuerdo Las convenciones Yo iba con Con unos amigos A una convención Y pues teníamos Ahí nuestra Mesa de rol Y cosas ¿No? Entonces Se trataba de organizar Yo los acompañaba Un rato No era Precisamente del comité Que organizaba Semejantes cosas Porque No tengo tiempo Para hacer ese tipo De cosas Pero iba Y los acompañaba Un día de la semana Y nos la pasábamos bien Inclusive ver las reacciones De las personas Cuando jugábamos Call of Cthulhu Que No saben De qué rayos Ve ese juego Pero ese juego Es un poco probable Que ganes una partida Normalmente Si te fue bien En Call of Cthulhu Terminas loco En algún asilo Y ese fue un buen juego Qué va Y está Está bastante divertido Está bastante chingón Hay mucha trola Entre la historia Mucha imaginación Mucha creatividad Pero no es muy popular En estas convenciones Lo popular es Estar cantando Ahí afuera En el O el tianguis Sí ha sido Esto de las madres Ya vamos a empezar Con el tema De las convenciones Sí, claro Pues Vamos a alimentar Pues este Nuestro Bueno, más bien Vamos a alimentar Las mentes De los extranjeros Que nos están Escuchando Estamos hablando De convenciones De anime Este Manga Que más bien Parecen tianguis Aquí Sí Y para Y para los que no sepan Qué es tianguis Porque a lo mejor No conocen el término Y es mexicano Sí es mexicano El tianguis No sé Pero los podemos Escribir como Mercados De Mercado De pulgas O Mercados Ahí ya De Pone su tiendita Pone sus productos Que están Sobrevaluados Así es Y muchas otras cosas Que te venden Como posters Que esos posters En realidad No No Corresponden Al precio Porque Para empezar No los imprime La compañía Que produce el anime Entonces No sé por qué Tienen esos precios Tan altos Y ni siquiera Son de tela Eh Le hace muchísimo Que no voy a una convención Por eso es lo mismo Que son como Mercados de pulgas Y realmente no son Lo que dicen ser Eh Y porque Pues Digamos que el cosplay Hay buenos cosplays Pero Uno va esperanzado A ver cosplays Estilo Convención americana Y no No Luego no se encuentra Con este Con personas Que parecen Tambos de rotoplas Así Pietas Con su bandana De De naruto Y su camisa Gritando Date vayó Dios mío Eso me tocó Eso me tocó Tal cual O sea No le estoy mintiendo Me tocó tal cual Digo No se como se sentiría Naruto Si los viera En la vida real Yo por mi parte Si fuera un personaje De ficción Y viera eso No sabría Si sentirme Halagado O ofendido Hasta lo mas Recóndito De mi ser Hasta la fecha Yo no he visto Un tronco así De redondo Para que haga Sustitución Algo así Es al morro Que contrataron En la pelea Para que hiciera El cambio En lugar de que Se chingaran A Naruto Se chingaban Ese wey Y luego A veces Tienen buen material Digo Las convenciones Generalmente Aparte del karaoke Que por cierto Es una cosa Muy entretenida Y muy buena De ver No porque canten bien Sino porque Hacen muchas cosas En el escenario Traen a muchas Celebridades Trilladas Por así decirlo De la comunidad De Que hacen O los doblajes Del doblaje Si Normalmente A Dios Siempre es el señor Porns Que diablos Ese señor Ya se dedica A andar en convenciones Nada mas Pues esta bien Si les pagan el viaje Y Quien no se va A poner a hablar Una hora Dos horas De su vida De cosas que le gustan De su vida Y que te paguen el viaje Y te paguen el hotel Y cosas así Osea esta de huevos Yo tambien me pongo A hablar pendejadas Como lo que estamos Haciendo ahorita Y cobro Cobro una buena raya Me voy de vacaciones A huevo Ah pues eso si Eso si para que veas Desde el punto de vista Del que hace El doblaje Pues esta perron Si Y Muchas veces me ha tocado Que este Ponen proyecciones Ponen proyecciones De películas anime Algunas muy buenas Pero Este Se quedan cortos En subtítulos A veces Pero Son problemillas De las convenciones Lo que no me gusta Y lo principal Por lo que no me gusta Es Porque parece Más un mercado De pulgas Que una convención De manga Y anime Como dicen ser Si no No veo normalmente Personas Eh Pues Discutiendo Acerca de anime Hay unas que otras Que si La única cosa La que me ha tocado Es ir por ahí Que alguien me preguntara Que Cual era el mejor Shooter de la historia Y un wey Diciéndole Es Call of Duty Es Call of Duty No tienes que preguntarle Es Call of Duty Y en ese momento Les Normalmente les respondo Doom Y me mientan la madre O dicen Que chingados es Doom Lo cual me dan Ganas enormes De abofetearlos Porque es el Pues El abuelo De los De los shooters Modernos Si Si Tiene muchos Muchos Atributos Que Se pueden ver Hasta hoy en día Y que Pues de hecho Ese tipo Es un visionario El que hizo Doom John Carmack El que está Este ¿Cómo se llama? Bueno el programador El que hizo Este Las mecánicas De tres dendros De John Carmack Si Carmack es bueno De hecho Este No sé si sepan Pero también está haciendo Los del Oculus Rift Si Para quienes no sepan Lo del Oculus Rift Es este Un dispositivo Entre comillas de realidad Virtuales Son como unos lentes Que te pones Entonces Unos gogles enormes Si Ves De manera En vista panorámica Como si lo estuvieras Entre comillas Como si lo estuvieras viendo En la vida real La pantalla de tu juego Cosas como Por ejemplo Fear Que están diseñadas Con vista panorámica Se ven como si estuvieras En el juego Independientemente de las gráficas Que no son tan realistas Pero se ve como si Estuvieras este Viendo con tus ojos El ambiente per se Exacto Si Me ha tocado Muchas de esas cosas Sobre todo Los este Los de doblaje Que son mamones Que yo no sé Quienes son Nunca los he escuchado Porque Ya dejé de ver Televisión En Este De habla Latinoamerica En Le habla latinoamericano Se le habla hispana Wey Si habla hispana Aquí en latinoamerica Bueno Bueno habla latinoamericano Si Ya estoy diciendo burradas Yo ya Ya llevamos casi dos horas En este desmadre No más Dos más Ah si es que Normalmente Platicamos un poco antes De De cada emisión Entonces Eh Ya dejé de ver yo Cosas dobladas Al español Prefiero verlas En el idioma Original Eh Excepto cosas De lenguajes Que no entiendo Entonces ahí Si me la tengo Que pelar Eh Y no sé Quienes son Estas personas Pero Al parecer Son este Son hijos De Dios Mandados A guiar A la raza A nuestra Raza Los frikis A la tierra Prometida Y a la Aceptación social No No lo estoy mintiendo Hay personas Que dicen exactamente Eso Como se los dije No es mamada Y yo no sé De quien les infla Tanto el ego Por ejemplo Eh Una vez me tocó El Escuchar lo que decía Un dude Que cantaba Nada más Cantó el doblaje De De una serie Cantó Una Y de eso De eso es famoso Y empezó a dar Un Un discurso De como La mejor gente Que era capaz De traer La paz mundial Y cantaba Esa misma canción Durante Dos horas En diferentes tonos Yo no sé Que estaba haciendo Ahí durante Dos horas Probablemente Yo no sé Que piensen Yo no sé Que hice ahí Yo no sé Por qué Estuve tanto tiempo Soportando eso Escuchándose Personas Y a todos Los súbditos De la Estaba Estaba sentado En las mesas De rock Con mis amigos Pero Es imposible No escucharlos Ah Dios Pero si Si es Exactamente Como lo describen Sienten Que son El pilar El pivote Que mueve La comunidad Que Es Es este Es agraciada Por La animación Japonesa Porque casi Siempre Te digo En esas convenciones Uno espera Ver cosas Este De los Mínimo De los productores O cosas así Que pasan En cosas americanas Porque allí Son En las convenciones Americanas Así se Se juegan Las convenciones Van Los que realmente Están moviendo A la gente Los que venden El producto Los que están Haciendo el anime O no sé Acá es muy diferente Son Son muchas cosas Mucha piratería La razón Por la cual Fui a estos lugares Es porque Hubo una ocasión En la cual Fui a una plática Tomaron una serie Y empezaron A A explicar Bajo qué circunstancias Social Bajo qué Hechos De la vida real El autor Se le ocurrió eso Y trataba Y hacían pues Una hipótesis Bastante Explícita Y enriquecedora De De cómo Las circunstancias Sociales Eran reflejadas En ese anime De manera simbólica Era muy interesante Este Que analizaran Esos detalles O Y también Inclusive Explicaban Acerca del humor Era muy interesante Era algo muy Este Muy enriquecedor De manera cultural De cómo Este Impacta Todo lo que Lo que pasa En la sociedad A A los medios De entretenimiento Y es la razón Por la que fui Eso Y porque Antes venían Este Las personas Que hacían los cómics Te venían Y te firmaban Te hacían un dibujo Y te lo firmaban Y Estaba chido Estaba chido Pero como que Se fue degenerando Un poco Y estas personas Dejaron de venir Y los únicos Que vienen Son los de doblaje Al parecer Algunos son buen pedo Como por ejemplo Castañeda Que es la voz De Goku Es Mario Mario Castañeda No recuerdo No recuerdo Realmente te digo No sé quiénes son Estas personas Tengo alguna No sé Qué cara les corresponde Mi disculpa Para los que son fanáticos La verdad Hay personas Que son buen pedo Hay otras Que tienen el ego Muy inflado Por haber cantado Una canción Hace 10 años 15 años Yo no comprendo Eso señores Ya saben Comentarios Comentarios Si pueden comentar Ahí nos pueden mostrar El power level Pueden sacarlo Cómodamente Feaster no va a venir Por ustedes Y los va a explotar Igual que a Krillin Eso no va a pasar Oh rayos Si No sé qué otra cosa Te haya tocado Yo en esos desmadres Compré Symphony of the Night Original Todavía sellado Y vendían Toda la saga Final Fantasy En disco de Playstation 1 Original Sellado 150 pesos Cada uno El 8 y el 7 Valían 300 pesos Cada uno Pues te digo que Más que nada Yo Fíjate que Bueno Curiosidades A mí me tocó Apoyar Este Manga local Porque si había Artistas que Localmente hacían Sus propias historietas Y ahí iban Y te vendían El producto Y Está chido ¿No? Eso es Es parte de lo que Debía ser Una convención De anime y manga Eh Pero como dices Se fue degradando Y ya Pues dejaron de ir Esas personas Y Este Lo más cura Que me ha pasado Y es Ver a una Jill Valentine A ver Cuenta Cuenta Que no puede ser Un scene No Es que Como dices Es el cosplay Do it ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso Con el cosplay? Dudes Si van a hacer un cosplay O si tienen que animar A hacer un cosplay Por favor Dejen a nuestras mentes Descansar en paz Porque Hay cosas que no pueden Salirse de ahí Sí Luego hay imágenes Que se grave Con Con una Con una vara De De una Firewant Ahí Que se quede incrustado En la memoria Dios mío Es que Vio una Jill Valente Rotoplaz Y Ya no puedo Cada vez que me acuerdo De Jane Valente Me acuerdo de ese Cosplayer Oh Dios ¿Por qué? Era de esas clásicas Que tenían este Las Las lonjas La lonja de fuera Sí ¿Qué hacen eso? Yo sé Porque al parecer Hay mujeres Hay mujeres Que tienen Sobrepeso Que les parece Sexy El hecho de mostrarnos Pues el exceso De De Carne A través de sus vestidos Que no los tapan Sino que los dejan Este A plena vista Digo Me pregunto Si realmente Alguien le prende eso Ciertamente a mí no Y me parece repugnante Dios mío Pero Ya saben Comentarios Allá abajo Comentarios Más que suficiente Para Digo Dígame una buena razón Para no perder puntos De sanidad Cada vez que las veo Oh rayas Pero Sí Te digo Hace tiempo Que dejé de ir A ese tipo De Convenciones Teo Y sobre todo Otra cosa Que me tocó Ver ahí Que no sé Por qué Supone que es anime Manga Y llegan personas De otras cosas O sea Pero dar Conferencias Por ejemplo Me tocó una vez Este Que estaban Dando conferencias Bueno aquel entonces Cuando todavía estaba en auge Lo de Harry Potter Ajá Llegó a dar conferencia Un tipo Que tenía el fanbase De Harry Potter Y al parecer Era Influyente en la comunidad De Harry Potter Que había ahí Este Que generado Por la convención Eh Y fue A dar Noticias Como sacar Trapitos al aire De esta actriz Emma Watson Y así como Dude Que carajo Estoy bien Estaba Estaba viendo Yo recuerdo Que estaba viendo anime Estaba viendo Que chingados Había de nuevas series No este Cuando todavía se ponían Los stands de manga Porque incluso Llegó una temporada Ya cuando dejé de ir Que los quitaron Entonces le quitaron Lo manga al anime A la convención de anime y manga Le quitaron el manga Me imagino Que es lo único Que había Seres piratas Me imagino Que fue cuando cerró Mundo Beat ¿No? Cuando cerró El editorial Beat Sí Cuando Cuando lo cerraron Fue cuando Pues es que era Lo único que Bueno De los únicos Que tenía Material Doblado Que Pues que era Interesante ¿No? Y Recuerdo que estaba Viendo eso Y de repente Empecé a escuchar Que Que no sé Que Emma Watson Estaba borracha Y la chingada Miren estas fotos Y así como De que pedo ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy Escuchando a este señor? Son cosas Cosas que uno Nunca se espera En esas convenciones El fanatismo Es impresionante Y esto es un Comunicado Extraoficial Espero me disculpen Pero Emma Watson Si estás viendo esto Y sé que no lo estás viendo ¿Dónde putas Está mi abrazo? Golpea mis exámenes Con la intensidad De mil soles Durante Trece mes Tres Sigo esperando Yo se lo diría Quería Emma Stone Ella es mi dios Intocable Ella no descendería A la tierra Por un mortal Como yo Pienso que es una mujer Más interesante Claro Si quieren hacer Enojar a su novia Un día Mientras estén Medio jetones Susurren Susurren Emma Stone Van a ver Cómo les meten La putiza De su vida Dudes Si están viendo esto Que digas Si están Escuchando esto Por favor No lo tomen A mal Emma Stone Para ustedes Solamente en imágenes La verdadera es mía Se vale soñar ¿No? Si Tienen memes Ustedes para rato Entonces Disfrútenlos Claro Claro Ya estamos sacando El fanatismo Y el power level Duda Ok ya Ya Yo digo que es suficiente Por este podcast Entonces Yo creo que ya Estamos bien Antes de que Antes de que Hagamos más Digamos más Burradas O cosas de las que Nos podamos arrepentir Que normalmente son Para que ustedes Se rían y pasen Un buen rato No lo malinterpreten Vamos a dejarle Hasta aquí Sobre todo Porque ya se me acabó El elixir Que me hace hablar Y se me está secando La garganta Bien de ese rato Pero creo que tú Hablas un poco más En los podcasts Si Entonces Algunas observaciones Que desea hacer Señor Antes de irnos Oh Este Con respecto a la dinámica Estén pendientes Les digo Si tienen alguna Sugerencia O comentario Este Acerca de esa dinámica Con mucho gusto La leeré Porque Yo también me doy Tiempo de leer Comentarios de De dudes Como LNX Este Los ponen ahí abajo Y Y veremos La forma en la que Podremos comunicarnos Es Que sigan los Este Es que no recuerdo Con quien se quedó La dinámica Bueno Me pueden agregar El twitter No se si puedes agregar El twitter Vio En Descriptor Voy a agregar Tu canal Y tu twitter Allá abajo En la descripción Lo pueden encontrar Junto con el montón De cosas Que Que dije Que iban a encontrar Ahí Espero que me acuerde Para cuando poste El episodio Yo creo que La edición sale ¿No? Si Si Entonces Bueno Este Les decía Me pueden decir Este Si quieren participar En la dinámica Yo creo que Sería bueno revivirla Porque Creo que ya no se está haciendo Al menos No me he enterado yo Entonces Si Me dicen en twitter Y yo Vemos que pedo Si no está viva La revivimos Si no Le seguimos Y Este Nos divertimos todos Como comunidad Nada más eso Ok Bueno Entonces Como ya saben Dejan sus preguntas Aquí abajo Acerca de Let's play O alguna Cosa que Pues Tengan duda Y Se las respondamos En el siguiente Episodio Si hay siguiente episodio Y bueno Aquí nos despedimos Espero que hayan disfrutado Se hayan pasado Un buen rato Con este desmadre Se me cuidan Bye Bienvenidos a la sección De preguntas y respuestas En el episodio pasado Nos dejaron dos preguntas La primera es De Nico Channel Gamer Que dice así ¿Por qué te meten copyright Cuando dejas un pequeño fragmento De música de un juego? A mi me pasa mucho Con Ocarina of Time Bueno mi estimado Nico Las mecánicas de detección De copyright Existen aquí en Youtube Precisamente porque Los autores de la música De las películas O en este caso De los videojuegos No les conviene Que el público Disfrute de manera gratuita Lo que a ellos Les costó trabajo Producir Y pretendían vender Mucho menos Que otras personas Que no están afiliadas Con ellos Que no están autorizados A usar sus productos Y no les están dando una parte Hagan dinero De manera abusiva Por eso existe La ley de copyright Si tú eres creador Puedes contactar con Youtube Normalmente los autores Les dan muestras De audio y video O simplemente Imágenes Que Youtube pone En su base de datos De contenidos de terceros Cuando tú subes un video Es procesado por los servidores De Youtube Con esta base de datos Y revisa Si el audio O las imágenes Coinciden con algo En esa base de datos Si no estás autorizado A usar ese contenido Y coincide Te lo marcan Con derechos de autor De esa manera Si eres partner No puedes hacer dinero De ese video Y en lugar de que Te den ese dinero Se lo dan Al que publica El contenido O a veces al autor Porque funciona De manera distinta Dependiendo del material Y eso ya no es Ya no es una cosa Que me corresponda A mi explicar Y bien Por eso te lo marcan Con contenido de terceros Porque esa música Está en la base de datos De contenidos de terceros Entonces cuando subes el video El servidor lo detecta Y como no tienes los derechos Pues te lo marcan Con contenido de terceros Ni modo Es una cosa A la que nos debemos De atener Los Let's Players Porque estamos usando Contenido de terceros Bajo la cláusula De Fair Use O uso justo Que dice que no deberías De estar usando esto Para hacer dinero Pero bueno La siguiente pregunta Es de Alex Madre Que dice así ¿Afectarían de igual manera Los juegos poco conocidos Como Room Factory Por ejemplo Hablando de Nintendo Si es un juego de Nintendo Te lo van a marcar Nintendo ya dio Mucho material A YouTube Para que pusieran En su base de datos De contenidos de terceros Hicieron anuncio Hicieron anuncio oficial De que iban a hacerlo Y desde el año pasado Empezaron a marcar Con contenido de terceros Muchos de los videos Que tenían incluso Música Porque es De su propiedad La música Entonces Es riesgoso Si estás haciendo Contenido original Y le pones música De Nintendo Es riesgoso Es posible Que te lo marquen Con contenido de terceros De juegos poco conocidos Depende de la compañía Realmente depende De la compañía De compañías A las cuales No les molesta Normalmente Lo más seguro Es grabar Cosas indies Y eso es Muy posible Que no te lo marquen Contenido de terceros Y si estás haciendo Dinero De esto como partner Pues puedes Percibir ganancia De ello Hay muchos juegos Que explícitamente Dicen que si se puede Hacer let's play Que si puedes usar La música Etcétera Y bueno Esas han sido Todas las preguntas Espero que haya sido De utilidad Para ustedes Si tienen más preguntas En cuanto al aspecto Técnico De los let's play Por favor En los comentarios Háganlas No se contestan Preguntas de Por ejemplo Ay que opinas de Terraria Eso no tiene que ver Con los let's play Esa es mi opinión Personal acerca de un juego Esa es Lamentablemente No se contestan aquí Esto es más Para las personas Que tienen dudas Acerca de los let's play Entonces ya saben Nos vemos la próxima vez Aquí el NX Despiéndose Se me cuidan Bye